¿Cómo están? Espero que se encuentren súper mega genial el día de hoy Como posiblemente ya lo viste en el título Y te he puesto un danonino de medio litro ¿A que así es? Sí, por fin pude conseguir un danonino de medio litro Súper rico que venga de medio litro Y sí, el día de hoy les traigo otras 10 preguntitas Que siempre se repiten en el examen de la UNAM Pero en esta ocasión, algo que habían pedido Muchas personas me lo pidieron Hoy hasta él no ha subido la segunda parte de literatura Y pues el día de hoy se las traigo Creo que no tengo nada más que decirles Así que pues ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar Pregunta número 1 Y la pregunta número 1 nos dice así Lee la estrofa y contesta la pregunta La estrofa dice así Este que ves, engaño colorido Que del arte ha ostentado los primores A ver, me las quería darte muy acá pero Prefiero leerlo así Con falsos silogismos de colores Es cauteloso, engaño del sentido Y la pregunta aquí es El texto subrayado se identifica como Vamos con los incisos Inciso A, táfora Inciso B, antítesis Inciso C, metonimia O inciso D, sinéctoque Les doy tres segunditos para que pausen el video Y piensen en la respuesta correcta Piensa en la respuesta correcta Piensa en la respuesta correcta ¡Listo! La respuesta correcta es el inciso Ajá, exacto El inciso A, metáfora Por ahí les di una ayuda Que me fui acercando un poquito más La respuesta correcta es La metáfora Algo que es como lo contrario a lo literal Es como decir que el pasto es verde Eso es literalmente Y al decir metafóricamente Es decir, el pasto es azul Estás hablando metafóricamente No estás hablando literalmente Eso me lo aprendí muy bien yo Para que vean que sí funciona aprenderse eso Vamos con la pregunta número 2 Y la pregunta número 2 nos dice así ¿Qué figura retórica representa la frase subrayada? ¿Y qué dice la frase subrayada, Sahel? Dice, lo voy a leer Dejad las hebras de oro Esa es la parte subrayada Ensortijado Que el ánima me tiene enlazada Lo demás no nos importa Solamente nos importa la parte subrayada ¿Qué figura retórica es? Vamos con los incisos Inciso A Elipsis Inciso B Metáfora Inciso C Paradoja O inciso D Comparación Le doy tres segunditos para que pausen el video Y piensen en la respuesta correcta ¡Listo! La respuesta correcta es el inciso Ajá ¿Qué inciso? Exacto El B ¿Creíste que te iba a regalar otra pregunta? No querido amigo No querido amiga Esto no es tan fácil Esto lo hago para que no te confíes a la hora de tu examen No solamente por acercarme a la cámara Quiere decir que esa es la respuesta correcta Porque puede ser cualquiera La respuesta correcta es el inciso B ¿Sí? Otra vez Metáfora Vamos con la pregunta número tres Y la pregunta número tres Una cachetada virtual Porque ha venido en los cuatro exámenes que yo he hecho Cachetadas virtuales Para que pongas atención Esta de verdad Siempre ha venido en todos mis exámenes Y siempre la he visto en todos los exámenes Hasta en la guía que te da la UNAM Y dice así Ni siquiera se las voy a dar completa Ni incisos Solamente les voy a dar como las palabras claves Y la respuesta correcta Las palabras claves va a ser cuando ustedes Lean algo que dice No te limites Date el gusto de comprarte una computadora Dell De comprar o de usar No me acuerdo como dice Cuando ustedes vean No te limites Básicamente compra una computadora Dell La función lingüística que predomina Siempre, siempre, siempre Va a ser apelativa Porque te están apelando a que compres algo No te están dando opciones Te están apelando Así que por favor apréndete esta Computadora Dell A fuerzas Debes de comprarla Apelativa Computadora Dell Apelativa Apelativa Computadora Dell Vamos con la pregunta número 4 Y la pregunta número 4 Nos dice En la siguiente estrofa La cual voy a leer Dice Todo el campo Un momento Se queda mudo y sombrío Meditando Suena el viento En los álamos del río La pregunta aquí es ¿Qué se puede entender Con el lenguaje figurado? Y aquí únicamente Les voy a dar la respuesta correcta Esta no suele venir mucho Pero una que otra vez Si ha venido Así que no está de más Que se la aprendan Bueno, creo que todas No está de más Que se las aprendan Apréndanselas Puede que venga en tu examen Y que por un punto No te quedes Y sea este Les voy a dar únicamente La respuesta correcta ¿Qué se puede entender Entendiendo el lenguaje figurado De esa estrofa? Bueno pues El campo está quieto Silencioso Y oscuro Entonces el campo está quieto Silencioso Oscuro Y el viento Y el viento mueve los árboles Esa es la respuesta correcta No les quiero decir las demás Para que no se me vayan a confundir Si es que llega a venir En su examen Vamos con la pregunta número 5 Y la pregunta número 5 Nos dice así El fragmento Le tome su voz libre como el agua Se refiere a una Vamos con los incisos Inciso A Metonimia Inciso B Sinecdoque Inciso C Comparación O inciso D Procificación Les doy 3 segunditos Para que pausen el video Y piensen en la respuesta correcta ¡Listo! La respuesta correcta Es el inciso C Comparación Él está comparando la voz Con el agua Entonces comparación Respuesta correcta Inciso C Vamos con la pregunta número 6 Y la pregunta número 6 Nos dice ¿De cuántas sílabas Se compone la métrica del verso? Yo tuve un hermano Vamos con los incisos Inciso A 6 sílabas Inciso B 7 sílabas Inciso C 5 sílabas O inciso D 4 sílabas Les doy 3 segunditos Para que pausen este videito Anoten Yo tuve un hermano Y cuenten las sílabas ¿Ok? ¡Listo! La respuesta correcta Es el inciso A 6 sílabas Yo sé que en estos momentos Tú estás diciendo A ver Asael Yo tuve un hermano Tiene 7 sílabas Pero si recordamos Las que son vocales A, E, O, U Se juntan Entonces es Yo tuve un hermano 6 sílabas ¡Bum! Por eso es bueno Por eso es bueno Y creo que nunca voy a cansar De repetirles Por eso es bueno Ir a cursos Ahorita yo no estoy yendo a cursos Esto me lo aprendí del curso Cuando yo me quedé en la UNAM Y me aprendí muy bien eso Que cuando son sílabas A, E, O, U Y están casi juntitas Bueno juntitas Que una continúa Después de la otra Bueno corríjanme Si estoy mal Si lo estoy diciendo mal Yo que me acuerde es así Entonces no queda como Yo tuve un hermano Son 7 Pum Pone 7 Es incorrecto Son 6 Yo tuve un Porque está E Y la U Están unidas Son sílabas Entonces se juntan Yo tuve un hermano ¿Por qué no el hermano? Porque pues lleva una H Entonces son 6 sílabas De nada De nada De nada Los quiero mucho Pero sí No echen en saco roto Este consejito De que vayan a cursos Vamos con la pregunta Número 7 Y la pregunta Número 7 Nos dice así Selecciona de las siguientes Descripciones La que se refiere A un texto dramático Y aquí igual No les voy a dar Los incisos Únicamente les voy a dar La respuesta correcta ¿Por qué hace a él? Porque me gustaría Explicarles Cada respuesta De los 4 incisos Cada uno Pues obviamente Hay una que es la correcta Y de esos 3 que sobran Me gustaría decirles Qué textos son cada una Pero ahorita no los tengo Entonces únicamente Les voy a dar La respuesta correcta Y la descripción Que va acorde Con el texto dramático Drama Dramático Es la siguiente Historia donde se plantea Sucesos y acciones En torno a uno O varios personajes Esa es la descripción Del texto dramático Vamos con la pregunta Número 8 Y la pregunta Número 8 Nos dice así Corriente literaria Caracterizada por su Objetivismo Imparcialidad Lenguaje preciso Y descripción Fiel al ambiente Que bueno Yo también lo he visto Como fiel A la realidad Que creo que se entiende más Y aquí también Les voy a dar Únicamente la respuesta correcta Porque considero yo Que esta es una pregunta De las fáciles ¿A qué le llamo fácil? Tú solamente con leer Bueno creo que eso Eso es lo que planeo En todas las preguntas Y respuestas Que tú solamente con leer Palabras claves Ya sepas cuál es La respuesta correcta Eso bueno Lo hago en todas las preguntas En todas las respuestas Pero más en las que yo Solamente les doy La respuesta correcta Y no les doy incisos Como en esta Cuando vean Que corriente literaria Que se caracteriza Por su objetividad Imparcialidad Lenguaje preciso Yo lo que considero Que las palabras claves Aquí Que siempre vienen Es lenguaje preciso Y fiel al ambiente Fiel al ambiente O fiel a la realidad Ustedes luego Luego que vean eso Van a buscar como respuesta La corriente literaria Llamada Realismo Que son reales Por eso dice Es que es fiel Al ambiente O fiel a la realidad Yo diría que se lo aprendiera Mejor como fiel a la realidad El realismo Fiel al ambiente O sea que fiel al ambiente Quiere decir que Yo les voy a describir Exactamente Cómo es esto O sea no les voy a inventar Nada de cómo está mi cuarto Tengo unas lucecitas por acá Tengo un póster ahí atrás Entonces fiel al ambiente A donde está Que no inventa nada Que está siendo realista Fiel a la realidad El realismo ¿Vale? Por favor Apréndansela Que esa ha venido En dos exámenes míos Cachetada virtual Para que te la aprendas Vamos con la pregunta Número 9 Y la pregunta número 9 Nos dice así Lee el siguiente enunciado Bueno vamos a hacerle caso Se los vale Francisco Arango Y Parreño Inteligente ideólogo De la oligarquía Esclavista criolla Fue De los primeros En observar Los peligrosos perfiles Enfocados Hacia Cuba Y la pregunta aquí es ¿Cuál es la función De la palabra subrayada? La palabra subrayada es Fue Ya fue Fue Vamos aquí Con los incisos Inciso A Núcleo del sujeto Inciso P Complemento predicativo Inciso C Complemento ad nominal O inciso D Núcleo del predicado Les doy tres segunditos Para que pausen este videito Y piensen en la respuesta correcta Listo La respuesta correcta Es el inciso D La palabra fue Es núcleo del predicado Vamos con la última pregunta Pregunta número 10 Y dice así El tema central Del siguiente fragmento Es Y de igual forma Se los voy a leer Antes que el viento Fuera mar volcado Que la noche se unciera Su vestido de luto Y que estrellas Y luna Finjaran sobre el cielo La albura de sus cuerpos ¿Cuál es el tema central De esto que les leí? Analicen el texto Analicen Y vean De qué están hablando A mí me costó al principio Pero después me di cuenta De qué estaban hablando Vamos con los incisos Para saber el tema central De ese fragmento Inciso A El ocaso de la vida Inciso B Antes de la creación Inciso C La naturaleza del cielo O inciso D Los elementos de la naturaleza Les doy tres segunditos Para que pausen el videito Y piensen en la respuesta correcta Que está muy sencilla Listo La respuesta correcta Es el inciso B Antes de la creación Y pues creo que tiene bastante sentido Porque cuando leemos Antes que el viento Fuera mar volcado Que la noche se unciera Su vestido de luto Y que estrella Y luna Fincaran el cielo La albura de sus cuerpos Los están hablando Antes de que todo se creara Antes de que hubieran ciertas cosas Entonces pues Lo analizamos un poquito La respuesta correcta es Antes de la creación Y bueno Shoros Con eso Llegamos al final del videito En verdad Espero que les haya gustado Que les haya interesado Mucho éxito A las personitas Que van a presentar Su examen para sistema abierto Si La UNAM tiene una tercera vuelta Que estaremos hablando En un próximo video Pero esto te haya servido Claro que sí Voy a hablar de lo que va a pasar Con el examen del 2022 No importa cuando veas este video Estas preguntas te van a seguir sirviendo Pero En lo mientras que estamos en el 2021 Asael del pasado está hablando Les voy a contar Que onda con el examen del 2022 Y bueno Espero que te haya gustado Que te sirva este videito Que vas a ver que así va a ser Estudiale mucho Yo soy Asael Con preguntas que siempre se repiten En el examen de la UNAM Esta vez Literatura Segunda temporada No olvides que tú y yo Tenemos una cita En el próximo video Recuerda que este es nuestro show Comete un rico y delicioso elote Les mando muchísimas buenas vibras Bye Chau 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 Gracias.